Siento el ritmo del cuerpo tocándome El perfume del viento besándome Cuando estoy a tu lado me siento bien Y me tocas mola veces quiero bailar Estamos feliz para ontoar La 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 I, every day, every night When you allow me say, every day, every night La 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 y, every day, every night a la lelelelele?. Uy deja de ah Cheese%, Deja de ahogarte toda la vida, tu nunca lo dudes, que estoy para ti nada más! Mi naje favorito, un poco negrito, buen papito abraza, Siempre contigo siento que vivo en un amor Te odio, te odio, te odio, te odio, te odio, te odio toda la vida Con el calor, lo desquesto y para ti nada más Mi chico bonito, un poco negrito, mi papito, mi nata Siempre contigo siento que vivo en un amor Salalala, everything, every time You bring me a love to say, every day, every time Salalala, everything, every time Salalala, everything, all minerise Wow, 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 wow Wow, 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 woo, I'm getting to work Wow, 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 wow No, 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 no. No, 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 no.